Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, ven y adoradores adoremos a Cristo redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida el Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los altanes alabemos con gozo angélico. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida el Señor. Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos el rezo del Santo Rosario en este día, sábado 21 de agosto, dejando en manos de Dios, por mediación de María Santísima y Santo Pío X, las intenciones de quienes nos unimos en oración en este momento y en particular por las intenciones de todos los catequistas en su día para que el Señor nos siga fortaleciendo en esta hermosa misión de evangelizar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas del pecado. Amén. Hoy sábado contemplamos los misterios de gozo. En el primer misterio, el anuncio del ángel a María en la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el segundo misterio de gozo, contemplamos la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el tercer misterio de gozo, contemplamos el nacimiento de Jesús en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el cuarto misterio de gozo, contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María llena, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva del cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el quinto misterio de gozo contemplamos al niño Jesús perdido y hallado en el templo entre los doctores de la ley. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Rezamos por las intenciones del Santo Padre y de nuestro Obispo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos consagramos a María, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Ave María purísima, sin pecado concebido. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Oremos. Señor, que en este admirable sacramento nos diste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recibimos la bendición con el santísimo sacramento. Amén. 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 Bendito y alabado sea Jesús. Gloria a Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Amén. Eres delicia, tú de nombre eres honor, te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Tú del fuerte eres dulzura, tú del débil eres vigor, te adoramos, hostia divina. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. En la vida eres consuelo, en la muerte dulce solas, te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. El ángel vino de los cielos Y a María le anunció El gran misterio de Dios hombre Que a los cielos admiró Virgen Madre, Señora Nuestra Recordando la encarnación Te cantamos Te cantamos tus hijos Todos como estrella de salvación Yo soy la esclava del Señor, mi Dios La Virgen dijo al contestar Que se haga en mí Que se haga en mí Según has dicho Se cumple en mí tu voluntad Virgen Madre, Señora Nuestra Recordando la encarnación Te cantamos tus hijos Todos como estrella de salvación Y el verbo Y el verbo para redimirlos Tomó su carne virginal Y vio hecho hombre entre nosotros Librandonos de eterno mal Virgen Madre, Señora Nuestra Virgen Madre, Señora Nuestra Recordando la encarnación Te cantamos tus hijos Todos como estrella de salvación Virgen Madre, Señora Nuestra Y el verbo para redimirlos Y el verbo para redimirlos Te cantamos tus hijos Todos como estrella de salvación Y el verbo para redimirlos Y la luz fue llorada En el verbo para redimirlos Amén. 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 Y en vos, Señor, encontramos la fe y el amor que nos hace vivir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Buenos días. Buenos días, Padre. Feliz día para todos los catequistas en su día. Gracias. Hoy estamos celebrando, en este 21 de agosto, el día de San Pío X, patrono de los catequistas. Nació en la aldea de Riese, situada en la región Véneta, en el año 1835. Primero ejerció santamente como presbítero, más tarde fue obispo de Mantua y luego patriarca de Venecia. El año 1903 fue elegido Papa. Adoptó como lema de su pontificado, instaurar todo en Cristo. Consigna por la que trabajó intensamente con sencillez de espíritu, pobreza y fortaleza, dando así un nuevo incremento a la vida de la Iglesia. Tuvo que luchar también contra los errores doctrinales que en ella se infiltraban y murió el día 20 de agosto del año 1914. Sabemos que el Papa Pío X fue un gran impulsor, particularmente de la catequesis de niños, ¿no es cierto? De que los niños pudieran acceder a los sacramentos de la fe. Y por eso mismo, entonces, es el patrono de los catequistas. Y hoy estamos celebrando, entonces, el día del catequista. Ponemos en manos de Dios todas nuestras intenciones particulares para esta Santa Misa. Pedimos por las benditas almas del Purgatorio. Al Divino Niño Jesús, pidiendo protección para las embarazadas, niños por nacer y para todos los niños. A Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, por la salud del Padre Pedro Rojas y de Dora Lino. A Nuestra Señora de Lourdes, por todos los enfermos y quienes los cuidan y asisten. Protección para sacerdotes y diáconos. A Dios, Nuestra Señora de Luján, San Expedito, dando gracias por favores recibidos. Eterno descanso para Celso, Mario y Matilde. Eterno descanso del Padre José María Aguilar. A Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, por el éxito de una intervención quirúrgica. Pidiendo al Espíritu Santo, luz y guía para todos los catequistas, bendiciones y perseverancia para todos ellos. Pedimos dando gracias por el cumpleaños de Gabriel González. A Dios y la Virgen dando gracias. Al Sagrado Corazón de Jesús, por la salud de Graciela y Marcela. Por las almas del Purgatorio. Pidiendo bendiciones para todos los catequistas. Por la protección de Dios para los bebés Valentín, Fausto y Bautista. A Dios, Nuestro Señor, pidiendo bendiciones y dando gracias por todos los catequistas. Y también ponemos en manos del Señor el alma del Padre José María Aguilar, que falleció en el día de ayer en Victoria. El Padre José María de nuestra diócesis era oriundo de Gualeguaychú. Fue muchos años director espiritual del Seminario Mayor. Después fue parroco de la parroquia Nuestra Señora de Luján, de Gualeguaychú. Fue rector del seminario y desde hacía dos años prácticamente estaba como parroco de la parroquia San Roque de Montpellier de Victoria. Donde fue encontrado muerto en el día de ayer. Así que pedimos particularmente entonces por el Padre José María y por toda la comunidad parroquial. Pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste de sabiduría divina y de fortaleza apostólica al Papa Santío X. Concédenos que, siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Ruth Noemí tenía por parte de su esposo un pariente muy rico llamado Boos, de la familia de Elimelecht. Ruth, la moabita, dijo una vez a Noemí Déjame ir a recoger espigas al campo detrás de alguien que me haga ese favor Puedes ir, hija mía, le respondió ella Entonces Ruth se puso a recoger espigas en el campo detrás de los que cosechaban y tuvo la suerte de hacerlo en una parcela perteneciente a Boaz, el de la familia de Elimelex Entonces vos dijo a Ruth, óyeme bien, hija mía No vayas a recoger espigas a otro campo ni te alejes para nada de aquí Quédate junto a mis servidores Fíjate en qué terreno cosechan y ve detrás de ellos Ya di orden a mis servidores para que no te molesten Si tienes sed, ve a beber en los cántaros el agua que ellos saquen Ruth se postró con el rostro en tierra y exclamó ¿Por qué te he caído en gracia para que te fijes en mí si no soy más que una extranjera? Boaz le respondió Me han contado muy bien todo lo que hiciste por tu suegra después que murió tu marido ¿Y cómo has dejado a tu padre, a tu madre y tu tierra natal para venir a un pueblo desconocido? Boaz se casó con Ruth y se unió a ella El Señor hizo que ella concibiera y diera luz un hijo Entonces las mujeres dijeron a Noemí Bendito sea el Señor que hoy no te deja faltar quien responda por ti Su nombre será proclamado en Israel Él te responda por ti Su nombre será proclamado en Israel Él te reconfortará y será tu apoyo en la vejez porque te lo ha engendrado tu nuera que te quiere tanto y que vale para ti más que siete hijos Noemí tomó al niño, lo puso sobre su regazo y se encargó de criarlo Las vecinas le dieron un nombre diciendo Le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed Este fue el padre de Gesé El padre de David Palabra de Dios Bendito el que teme al Señor Bendito el que teme al Señor Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo Serás feliz y todo te irá bien Bendito el que teme al Señor Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar Tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa Bendito el que teme al Señor Así será bendecido el hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion todos los días de tu vida Que contemples la paz de Jerusalén Bendito el que teme al Señor Aleluya 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 Yo soy el maestro Yo soy el pastor Feliz quien me sigue y escucha mi voz Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés Ustedes Hagan y cumplan todo lo que ellos les digan Pero no se guíen por sus obras Porque no hacen lo que dicen Atan pesadas cargas Difíciles de llevar Y las ponen sobre los hombros de los demás Mientras que ellos no quieren moverlas Ni siquiera con el dedo Todo lo hacen para que los vean Agrandan las filacterias Y alargan los flecos de sus mantos Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes Y los primeros asientos en las sinagogas Ser saludados en las plazas Y oírse llamar mi maestro por la gente En cuanto a ustedes No se hagan llamar maestro Porque no tienen más que un maestro Y todos ustedes son hermanos A nadie en el mundo llamen padre Porque no tienen sino uno El padre celestial No se dejen llamar tampoco doctores Porque no tienen Porque solo tienen un doctor Que es el Mesías El mayor entre ustedes Será el que los sirve Porque el que se eleva Será humillado Y el que se humilla Será elevado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy hemos escuchado en la primera lectura La conclusión sintetizada De la historia de Ruth Que habíamos comenzado en el día de ayer Esta mujer extranjera Que se había casado Y su marido Su cuñado Su suegro Habían muerto Y ella decide Seguir junto a su suegra A pesar de que La suegra le decía Que volviera a la casa De su padre De su madre Ella se mantiene fiel Y a tal punto Que vuelve a la tierra original De su suegra A la ciudad de Belén Y allí precisamente Se convierte también A la religión de la suegra Al judaísmo Y para mantener la casa Empieza a trabajar Hemos escuchado hoy En un campo Recogiendo la cosecha Y el dueño del campo Precisamente se enamora de ella Se casa Y finalmente Ruth Va a ser Como hemos escuchado También al final La bisabuela Del rey David Por eso En la genealogía de Jesús Especialmente En la genealogía de Mateo Se la nombra a Ruth Entre los antepasados De Jesús Y que lindo ver Precisamente En esa genealogía Donde a veces Hay personas Que en la Biblia No se caracterizan Por ser del todo buenas Ver una persona Como una mujer Laboriosa Sincera Fiel Precisamente También A su familia Fiel a su fe Nos muestra Como De alguna manera Dios A lo largo de la historia Va eligiendo Instrumentos De los más diversos No buscando Lo que sobresale Sino muchas veces Buscando esa sencillez Esa humildad Y esa fidelidad Como fue la elección También De Jesús En torno A los apóstoles ¿No? Hombres Trabajadores Sencillos Donde en definitiva Lo que sobresale Es precisamente Esa fuerza Y esa presencia De Dios Y no tal vez Las cosas Humanas O personales Que podrían Enorgullecernos ¿No? Por eso Hoy que celebramos Este día El catequista Vemos también ¿No es cierto? Esa importancia De la vocación Del catequista Que va eligiendo Hombres y mujeres De todas Las comunidades Precisamente Para esto Para extender La palabra De Dios Para evangelizar A los niños A los grandes Para transmitir La fe ¿No? Y como en toda vocación Tal vez a veces Nos podemos sentir Poca cosa ¿No? Dios se fija En lo profundo Del corazón Dios se fija En nuestra disponibilidad No tanto En los atributos Humanos O personales Que como decíamos A veces Nos pueden hacer Enorgullecer Sino precisamente En esa disponibilidad Del corazón Porque a través Nuestro Como instrumento Cuando somos disponibles A la acción De Dios Es como Dios Puede obrar Precisamente De acuerdo A su voluntad Por eso Hoy le damos Gracias a Dios Por todos los catequistas Por esa hermosa vocación ¿No? Y le pedimos Al Señor Que nos siga También siempre Enviando Operarios A su mies Hombres y mujeres Jóvenes Adultos ¿No? Que también Puedan Responder A esta hermosa Llamada De transmitir La fe Sabiendo Que en definitiva Es siempre Dios El que hace La obra ¿No? Y también Le pedimos Al Señor Que de alguna manera Ayude A cada uno De nosotros A los catequistas Que tenemos Que tenemos De alguna forma Responsabilidad En la comunidad A tratar De ser coherentes También ¿No es cierto? Con nuestra vida De fe En nuestra vida Cotidiana Es lo que hemos Escuchado En el Evangelio Como Jesús Cuestiona Precisamente A los fariseos A los dirigentes Religiosos De su época Por tratar De aparentar Una cosa Que no son Y Por no No hacer Lo que Enseñan ¿No? Les dice Jesús Claramente A sus discípulos Hagan todo Lo que Les digan Pero no Lo que ellos Hacen ¿No? Es decir Reciban Esa Transmisión Esa Verdad Que les enseñan Pero no se fijen En lo que hacen Porque no son Coherentes Con aquello Que están enseñando ¿No? Entonces La coherencia De nuestra vida Cotidiana En todo aquello Que creemos Es tan importante Porque nos transforma En testigos En testigos No tanto en maestros Sino en testigos ¿No? Recordamos aquello Que ya decía San Pablo VI En los años 70 El mundo de hoy Necesita más testigos Antes que maestros ¿No? Porque el testigo Da a conocer Las verdades de Dios Precisamente A partir de De su vida De lo que Él mismo Ha experimentado Y experimenta En su vida Hoy le pedimos Entonces También para todos Los catequistas Ser testigos Siempre De la gracia De la acción De la presencia De Dios En nuestro tiempo Te ofrecemos Padre nuestro Este vino Y este pan Junto con ellos Te damos El trabajo Y el dolor La dicha De ser Tus hijos La alegría Del amor Te lo ofrecemos Te lo ofrecemos Por Cristo Que entre nosotros Otros está Este pan será Este pan será Su cuerpo El vino Sangre se hará Perdonar Perdonar Nuestros Pecados Y haz Que vivamos En paz Recemos Recemos hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe con bondad Señor Nuestras ofrendas Y concédenos Que dóciles A las enseñanzas Del Papa San Pío X Celebremos Con dignidad Estos santos Misterios Y los recibamos Con espíritu De fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque nos Concedes la alegría De celebrar hoy La fiesta De San Pío X Fortaleciendo A tu iglesia Con el ejemplo De su vida La enseñanza De su doctrina Y la ayuda De su intercesión Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Te alabamos Llenos de alegría Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en las alturas Bendito el que viene, en nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Héctor Y todos los pastores que cuidan a tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda a tu Hijo José María, sacerdote A quien llamaste ayer de este mundo a tu presencia Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo Comparta también con él la gloria de la resurrección Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José, los Apóstoles, San Pío X Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Señor Digamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre, Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú, que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este ahora y siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo La hermosa paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados A la cena del Señor Señor, yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Desculpa al Señor Que quitas el pecado del sentido Y así Yo no soy pa' Vibre De que Gu medical Amén. 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 Que me aparte yo de ti, de ti. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, al celebrar la fiesta de San Pío X, te rogamos que por la eficacia de esta Eucaristía, seamos constantes en la fe y vivamos unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos a María la Virgen, pidiéndole también a ella su ayuda y protección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa. En Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno, custodio de la luz. Amén.